¡Jesucristo! Por eso alabo tu nombre bendito, por esas manos que clavadas fueron. Por eso alabo tu nombre bendito, por esas manos que clavadas fueron. ¡Jesucristo! Tus discípulos te abandonaron Y uno de ellos te entregó Como a ladrón te arrebataron No teniendo de ti compasión Como a ladrón te arrebataron No teniendo de ti compasión Te llevaron antes de Pilato Y el pueblo se abultó Y toditos unidos gritaron ¡Crucificale que es un traidor! 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 ¡Crucificale que es un traidor!